La llegada de un candidato presencial haitiano a la zona donde se construye el canal para desviar el río Masacre provocó alboroto en la zona. En estas imágenes se observa un amplio dispositivo de seguridad allí en ese sector. Javier Genao nos trae esta y otras incidencias en relación a ese tema. Adelante, buenas noches Genao. Muchas gracias, buenas noches. Más de mil personas se aglomeraron en el centro que se ha convertido en la controversia entre Haití y República Dominicana. A ritmo de tambores y con fogatas, así están los haitianos en estos precisos momentos, en el canal que se está construyendo para irrigar sus tierras. ¿Quién tiene la culpa? ¿Nosotros? ¿Qué está haciendo un canal dentro de nuestro país? ¿O los dominicanos que cortan masacre por dentro y para hacer su trabajo adentro? Que vayamos al diálogo binacional para poder ver cómo resolver esa situación. Sin embargo, hay que entender que hay una real necesidad para los habitantes de Maribaró, de Ferrié, de Guanamete, conseguir formas de irrigar sus plantaciones y han visto que a través del río Masacre Udajabón es posible hacerlo. De todos modos, es importante subrayar que no es un trabajo que haya obtenido la aprobación oficial. Un poco más temprano, la presencia de uno de los candidatos a la presidencia del vecino país causó euforia en esta zona. Esa es la información que manejo de Terabón. Buenas noches.